¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Y serán las campeonas de este certamen Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te daré mi pronóstico para este partido Y vámonos, porque es domingo Dominguito futbolero Y el día de hoy señores, tendremos un partidazo Ya que las chicas de la selección de Estados Unidos Las gringas, buscarán vencer a la selección de Brasil En la gran final de la Copa Oro Woman Así es señores, este partidazo dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 4 de la tarde Hora de California En bastante buen horario para que lo vayan apuntando Y por nada se lo pierdan Señores, por un lado tenemos a la selección estadounidense Las gabachas, como recordaremos Vienen de enfrentarse a la selección de Canadá En las semifinales El partido se alargó ya que terminó 3 goles a 3 Pero al final amigos, en la tanda de penales Las gringas terminaron por vencer a la selección de Canadá Y con eso obtuvieron su pase a la gran final Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Brasil Las brasileñas, como recordaremos Vienen de vencer a las chicas de la selección mexicana Como recordaremos Gracias a una polémica arbitral El equipo de Brasil terminó por avanzar Y al final el marcador terminó 3 goles a 0 Señores, personalmente pienso que las gringas tienen con que Están en... Y el día de hoy amigos, buscarán sacar el triunfo Y además, buscarán vengar a la selección mexicana Y bueno amigos, el partido entre la selección de Brasil femenil Y la selección de Estados Unidos Correspondiente a la gran final de la Copa Oro Woman Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Los partidos de la Copa Oro Woman Son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN Y por el canal de ESPN2 Y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable Podrás estar viendo este partidazo por el canal 301 O bien el canal 303 que corresponde al canal de ESPN2 Y como ya se los mencioné dará inicio a las 6 de la tarde